Es un gusto poder compartir con ustedes este programa número 900 de Simplemente Corrientes. Con mucho gusto de carnaval, hay mucho para ver, mucho para compartir y ya empieza nuestro programa. Lo hacemos como siempre con saludos especiales para gente amiga que estuvieron de cumpleaños en los últimos días. Tal es el caso de René Escalante que festejó el 9, el señor Cacho Morales lo hizo el 19 y le dejaron un cariño muy especial su hija Valeria y su nieta Azul. Pabla Zacarías de Benítez cumplió años el día 22 y sus padres Mirta y Carlos le han deseado muchísimas felicidades. Y una pequeñita que festejó su primer añito de vida lo hizo el 23 y se llama Xiomara Segovia. A todos ellos muchísimas felicidades. Con Ritmo de Carnaval empieza este programa de Simplemente Corrientes. Estamos a muy pocos días de la inauguración de la casa nueva. Estamos con todas las pilas, nervios por supuesto un montón, tratando de llegar con todo, ajustes como bien decís. Creo que sí, que llegamos bien, pero bueno, esperando ansiosamente que llegue ese día. ¿Cómo es Imperio Bahiano 2013? Bueno, mira, Imperio Bahiano de 2013 es una fantasía, es un bosque encantado. Tiene tres grupos bien definidos con personajes como por ejemplo las dragonas, el personaje de los cisnes y también tenemos los unicornios. Todas las solistas representan a las distintas hadas. ¿Nos van a poner la carne al asador este año nuevamente? Sí, seguramente con mucha expectativa. Un saludo grande a toda tu teleaudiencia que es mucha y que siempre nos acompaña. Bueno, ya con toda la carne al asador y bueno, esperando que lo que hacemos año a año sea tan bien o más, digo, recibido de mejor manera por la gente. Que en definitiva es lo que nos da fuerza para año a año seguir despuntando al vicio que tanto nos gusta. ¿Cómo es ese repertorio Facundo? Tenemos un repertorio muy movido, con mucha salsa, con mucha marcha, mucha pachanga, también un poco de cumbia, más la marcha de la comparsa. La verdad que tenemos un repertorio muy variado y bueno, esperamos hacer bailar a la tribuna. Seguramente la idea es encantar al jurado, encantar al público que se va a dar cita en la nueva casa. Sobre todo al público, sobre todo al público. Sí, bueno, se ha hecho con mucho esfuerzo y esperemos que sea del agrado de todos. ¿Cómo lo dice? Muchas gracias. ¿Para quién? Mira, para todos, para toda la familia de Imperio, los padres de los chicos, los chicos, para todos los que han trabajado poniendo su granito de arena. La familia Castañete y Torres, sobre todo, que ya últimamente no sabe lo que es dormir. Sí, para toda la familia Imperio.